¿Qué pasa cuando una persona escucha música? Pues baila. ¿Qué pasa cuando hay mucha gente bailando? Pues por lo general a una persona le da vergüenza sacar a otra a bailar y peor si a esta le gusta. Pues el día de hoy vamos a ver las 5 maneras de sacar a bailar a alguien. La primera, la antigua, decir frases que ni uno entiende. Buenas noches estimamos, ¿te gustaría ir a la pista y mover un momento el esqueleto? A ver, a ver, en primer lugar yo no soy ninguna mosa ni nunca lo fui. Y en segundo lugar, ¿por qué me dices eso? ¿Acaso estoy muy huesuda o qué? ¿De verdad te estás equivocando conmigo? La segunda, la cabeceada. Movemos la cabeza muy raramente a dar a entender qué es lo que queremos. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Te gustaría...? ¿Qué? Hola. ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te duele el cuello? ¿Qué? ¿Qué pasó? Calambre, calambre, no te preocupes. Mira, si ves allá, allá en esa puertita azul, ya. Sí, sí, donde papi pollo. Ahí hay una enfermera donde te va a poder tratar este calambre que tienes, ya. Ya, ve allá. La tercera, la rítmica. Veamos por ejemplo si el ritmo es reggaetón. Oye, ¿te gustaría girar, mover, ya sabes? Ya sabes, va. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué pasa? Vienes a moverse así, tú exagerado. No te entiendo. No, 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 vete, ves eso. Vete. La cuarta, la tentadora. Hacemos pasos de baile que a la otra persona también le da ganas de hacerlo. A ver. Hola, ¿cómo? Bien, bien, ¿y tú? Hay un rumor por ahí. ¿Cómo? No, 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 mira, espera. Yo estoy aquí porque estoy viendo que nadie entre por este lado, así que mejor nos vemos mañana. Taxi. La quinta y la que mejor puedes hacer, la sincera. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Te gustaría ir a bailar un beso conmigo? De verdad, ¿sabes qué hace? Rata, te estás esperando que me lo pidas, así. ¿Eres? Sí, de verdad. Así que salimos juntos a la pista a mover el esqueleto y bailamos como locos. Y estas fueron las cinco maneras de sacar a bailar a alguien. Y esto fue ¿Qué onda?